Chata, 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 chata Es lo que dice Selecta, Martin Chata, chata Seguimos activos, brother D-WAT, D-WAT Busca fuerza en el negocio OG got the bang Fuck you, las guialcitas que salieron, bish Fuck you, los frencitos que salieron, bish Fuck you, fuck you A Tony Toto Yeah Todo lo mismo Siempre salen, bish Las guialcitas que me salen, bish Los frencitos que me salen, bish Todo el mundo siempre sale, bish Fuck you, money over, bish Todo el mundo siempre sale, bish Yeah ¿Quién te dijo a ti que tú podías contar conmigo? Saliste bish y salió puerca, tú eres mi enemigo Ah, eso se lo digo pa' los enemis Pa' los que te hablan eso, pues sí, sí, sí A los chapos tú no roncas, tú te queres real Pero prrrra, pa' la perra, sí Uh, ah Míralo, míralo, ves Ay, no como un frenc, yes Solo que no fey, wey, wey Míralo, míralo, yes Fey que no, fey que no, yes Míralo, míralo, yes Fey que no, fey que no, yes Salió cuervo Salió cuervo Yeah Fuck you, las guialcitas que salieron, bish Fuck you, los frencitos que salieron, bish Fuck you, fuck you A Tony Toto Yeah La vaina en la calle tan fea Un verdadero guianta, no se lo fea Un verdadero chata, no la mucho y no se deja Tú dices que eres guianta y como te banderea Tú dices que eres chota y como te lo fea Tú dices que eres chata y anda pegando quea Ese es pa' que tú veas, ese es pa' que tú veas Yeah Fuck you, las guialcitas que salieron, bish Fuck you, los frencitos que salieron, bish Fuck you, fuck you A Tony Toto Yeah Todo lo mismo Quiero mandarle un beat rippe J-City, letra y da fugaz Que es lo que dice mi tío Pascual Tú sabes que es lo que es, sismativo Da igual al otro y el otro no igual a nada Mi fucking despecho Que es lo que dice el noruego Que es lo que dice el Kenny Mi puto hermano Y disculpa si no mencioné a un fulano Tú sabes Fuck you Pa' todas esas bishis que salen cuervos Comenzamos juntos y terminamos solos Tú sabes que es lo que es, mi fucking despecho Rispe pa' todas esas perras que se me voltearon Jajajajaja Fuck you